En la llamada Ronda de la Muerte se encuentra el torneo de microfútbol del barrio La Tora, torneo que se reinició este año y que irá hasta finales del presente mes de enero. Pues algo satisfactorio volver a practicar el deporte y mostrar un poco de lo que tenemos. Muy contento por la parte de que se haya empezado otra vez un torneo agradable, divertido a nivel de barrios. Durante los días miércoles y jueves se han clasificado seis equipos y con los encuentros de este viernes se cumple el cupo de ocho para las semifinales respectivas. Se está jugando la Ronda de Muerte, el que pierda se elimina y pasa a la siguiente fase. Le invito a todos a Barranca Bermeja que venga a ver, a disfrutar de nuestro torneo acá en el barrio La Tora. La afición del Don Oriente ha acompañado este torneo que busca la integración entre deportistas y comunidad de ese populoso sector de Barranca Bermeja.